El pie, ajá, ahora la otra. Eso, ahora el otro pie. Eso, dale. Dale. Eso, Manu. Muy bien, Manu. Dale, el otro. Dale. Eso. Muy bien, Manu. Ahora trate de subir los dos pies al mismo tiempo. Y te agarra de mí. Dale. Dale. Eso. Sigue papi, sigue papi. Vamos. Eso. Vale, sigue papi. Derecha. La espalda derecha. La espalda. Eso. Derecha, Manu. And everything is room for him and his self. Baja. Baja. Derecha. Hey, Manu. Manu. Adiós. Adiós.